ahora sí que necesito alguien que le surce al miembro a los todos si tiene fuerte el brazo pero la mano con la boca como tú me cago en la tía bendita vale vale allí se necesita de todo en el campo yo además trabajo duro eh contra el muro qué sueldo cuál es el sueldo mínimo aquí para ti cero se ha robado un móvil cabrón bueno vamos vamos para allí porque aquí tenemos a unos cuantos espías por ahí sabes sí sí vamos a ver ese está espiando es por eso por eso vamos aquí pues nos vemos si quieres allí ya vamos allí le puedo hacer la picadura del escorpión hombre es suficiente tiene con ser moreno no fargan le robo a los tapones me ha robado a los tapones tío madre mía que tropezó más tonto ojo a ver por dónde es en qué coche voy vete vete tú con álvaro si quiere en el verde bueno jetano que tal alvaro álvaro voy contigo así si me llaman te paso las llamadas no tengo que entender que mirar de avisar a todo el mundo necesitas que llame a alguien por ahora no sé secretaria tengo a mí se me da muy bien amenazar a las personas y quemarlas pero por eso ya tengo al gitano aquel gitano vale 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 habla así raro a veces pero yo las dejo en su punto como el solomillo punto más y las quemó del todo ni poco hechas yo las tiro por los puentes a eso está muy bien también o al agua me voy a poner el cinturón que más de una vez he tenido un accidente y ten cuidado que a veces se ha disparado por la ventanilla así que esto es vuestro la casa que vamos ahora sí nos dedicamos al campo a la siembra a la siembra a la siembra a la siembra pues lo que dan las lechugas no hombre los pimientos y esas cosas vente vente por aquí me está enseñando la casa del campo pasa que te vamos a sacar algo de dinero para que te cambies de ropa das un poquillo así de para un poquillo raro sí pues antes era una mujer que se me ha matado Paco que he tenido un accidente Fargan dile que he tenido un accidente dice mi hermano que ha tenido un accidente sí me lo están diciendo por radio vente ya vamos Braster tranquilo subete subete ahora que pasao me iba a montar en su coche y después de romperle la ventanera calla calla Fargan calla antes me he montado atrás voy a hacer aquí la pirula agencia agencia deberíamos deberíamos se ha quedado en la feta taxis a ver os podéis alejar un poco que lo quiero sacar del coche se ha quedado un poco sin el bar primo si os alejáis más 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 si yo también puedo a ver vamos a sacarlo por la ventanilla qué hostia nos hemos dado Fargan creo que no le ha saltado el airbag a mí sí me ha saltado el airbag del copiloto pero a él no pero a cuántos ibais eso no se puede decir despacio despacio digamos despacio a 30 a 120 hombre a ver las marcas del suelo de la frenada y luego el impacto de la valla no dice lo mismo a ver la distancia de frenado pero tú date cuenta de que ahí atrás tenemos la distancia de frenado es totalmente proporcional a la velocidad del vehículo después ahí en el carterito hay un radar ahora se comprueba claro claro pero a ver si en la carretera si en la carretera no hay nadie cómo se puede haber pegado esta santa leche que no han pinchado la rueda yo creo que ha sido un pinchazo se la han ponchao a ver mira si las ruedas están pinchadas los chavales que tiran clavos mira mira les han ponchao las ruedas que sí que sí que sí pero son los neumáticos que se regenera no sé cómo se llaman que no como los pokémon a ver que yo antes era que yo antes era mecánico lo que quiere es quitarle los tapones eso primo ha tenido un fallo en el contesador de flujos la junta de la trócola ¿no? la junta de la trócola está pinchado yo creo que el coche el coche no se puede mover un coche no se puede mover eso que está pinchado yo no puedo mover cata yo pinchao 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 dan ay Dios mío con lo joven que era lleva un chicle jucky bueno a ver si se a ver si se recupera este coche este coche ¿Qué te quieres? Pues crees que se ha estrellado, cabezón, ¿de quién va a ser? Bueno, me voy a llamar el mecánico, ya que no lo llaman. Joder, a veces tienes unas preguntas, loco. Vágame el señor. Coño, yo qué sé, a lo mejor era del hombre ese del traje rojo. Si es que los Airbus de los Audi, me cago en el copón. Claro, tanto coche, tanto coche, y a la mínima, quedas como un Twingo. Ya, a ver. Compras un coche como un tanque. O sea, ¿as ahora has llamado al mecánico? Sí, yo te he llamado. Pero si no hay coches. Igualmente. Si viene un coche, más vale prevenir que cura, ¿no? De verdad, tío, hay razón. Primo, este. Dejala a este policía, que está controlando el tráfico. Tío, loco, parece como el del aeropuerto. Con hora que he aterrizado. Has tenido suficiente comisaria, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dejad de trabajar al policía, que tiene mucho trabajo con todo el tráfico. Yo tengo un dildo igual. Cuando seas Skywalker te darán la grande, loco. A mí te tendrás que recorrer con la pequeña. A ver, compañero, tira para atrás. Vamos circulando, anda, circulando. No sabes que es igual que está. La policía hay que trabajar. Le habéis dado una espada pequeñita, loco. Hay que darle uno más grande. Yo quiero robar el coche averiado. Hostia. Agente, tiene un chicle. Ha pisado un chicle. No, no lo pisa. Mucho mejor. Este es mecánico. Oye, ¿tú eres calvo así por enfermedad o calvo...? Por los anfetataxis. Una droga de diseño. Ah, la droga. Este hombre tenía hace un rato dos tetas como dos carretas. Mira ahora. Hostia, loco. Eres mutante de ese. A veces tengo tetas otra vez, no. Depende. ¿Eres un X-Man? Sí. O sea, eres el hijo de ese que le es la mente. ¿Cómo se llama? ¿De las sierras? Señor Javier. Javier, Javier. Tuyo. Hostia, loco. Oye, Gitaro, ¿no te gustan los X-Men? Mira, aquí tienes a uno. Soy el profesor Javier. Ahí tienes, mira. Para que veas, loco. El profesor Javier. Este es el de la mente y te manipula como te lo coma, eh. Ahí está, ahí está. Bien hecho. Es que... Fargan, ¿has dado cuenta de toda la gente que se pone alrededor cuando pasa algo? Sí, sí. Loco, parate. Ábrelo. Aquí no nos puedo terminar de regalar. Ahora, loco. Bueno, agentes, nosotros nos marchamos. Sí, nosotros también. Si necesitan algo más, ya nos dicen. Perfecto, don Pablo. Muchas gracias, caballero. Vayan con cuidado. Hasta luego. Te bendiga, señores. Me cago en la Virgen. Está abierto, pero luego. A ver, espérate. Tengo dinero, yo te lo daba. Pues sí que tengo dinero. Pues no, parate, parate. Pero este coche, ¿qué hace? ¿Se lo llevan? La suspensión neumátrica que lleva en la ventana para retirar el cubier de motor. ¿Este coche se lo llevan y lo requisan o qué hacen? No, lo va a arreglar el mecánico para que siga la circulación. Y después de un accidente... ¿Y no le vas a poner ninguna multa? No, que tú no eres mecánico. No tenemos razón para ponerle... Bueno, me dejan arreglarlo o qué. Pero hombre, ha hecho un accidente solo. Bueno, pues a veces hay un reviento de rueda y por eso se mata, casi se mata. Fredo, yo he arreglado muchos coches en la calle. A mí me da que no, ¿eh? Entonces, el problema está en la ventanilla. No tenemos problema, Joaquín. Es que después de la hostia se ha quedado el petillo... Yo personalmente multaría, pero me dicen mis agentes que no. Mira cómo tiene el ritmo a la sangre. Pero sí, ha pinchado un neumático. Ya, este accidente, si tú pinchas a la velocidad de la carretera, solo y con tres carriles, no te quedas para matarte. Bueno, agente, agente... El duro del vehículo... Agente, agente... Por favor, el duro del vehículo. Es que es imposible hablar, tío. Agente, ¿me escucha? Sí. A mí puede multarme, porque este movimiento es un peligro. Perdón, primo, perdón. No, por favor, seamos serios. A ver, este accidente... El vehículo para ponerle la factura... Caballeros, un momento, chico, chico. Por favor, por favor. Este accidente, a la velocidad de la carretera... ¿Qué queréis que os diga? No es para matarte. No me deberás tomar la ventanilla. Sí, yo lo sé, pero... Mire, lo que ha pasado... Es que hemos chocado contra la pared. Y contra la pared hemos chocado contra un árbol. Y del árbol hemos salido volando. Madre mía. ¿De cuánto iba? Menuda vergüenza, mecánico. ¡A 30! Ya que hay que ir. No me haces ir con su amigo siquiera, ¿no? Porque ahí hay un radar y ahí hay otro... ¿Que siquiera te puede ir con tu amigo siquiera o no? Ah, sí, ya... Sí, porque ya tiene un... Tener el cuidadito, ¿eh? Gorgi. Yo revisaría los radares. Yo miraría el suelo. Llamar a Horacio, el de CSI Miami. Muchísimas gracias por ver la capa. No hay problema. Vámonos, al azar. Si alguien quiere jugar a un ajedrez, mirad mis zapatillas. Vamos a quitar la valleta. Tío, hombre. Bueno, pues vámonos. Bueno, seguimos. ¿Estás seguro que...? Yo no voy contigo. ¿Estás seguro? No te apuntes con eso otra vez que ya... No, no, no. Vámonos. Vale, callar, bro. He preferido no montarme con mi hermano. Tiene peligro eso, ¿eh? Fargan, ¿vas bien de hambre? Pues no. Tengo que pedir la cena, la verdad. ¡Gilipollas! ¿Qué cantas, gitano? ¿Qué cantas? Que sobre enamoré. Cariño, pues parte. Siempre tendré en la mente el hombre que supo amarte. La madre que te parió, loco. Tengo una cazoncita, me canta, ¿eh? Claro, tengo que cantar. En el coche, si no... Si no, se va a estar por el cabino. Ya estoy. Madre mía Bueno, pues nada, que casa más chula ¿Eh? Una casa de campo Bueno, ahora te van a meter a las cuadras para que limpien la mierda de los caballos, ¿vale? Uy, me encanta, muy bien Que caga como un hipopótamo Vamos para atrás Yo también, tranquilo Jefe, no hace falta un vamporrero también, ¿eh? Para los caballos Ahí dice que tiene el brazo fuerte De las pajas La izquierda y la derecha, además Pues los caballos van a ser felices, entonces Mucho Van a ir de dos en dos Es algo parecido a esto Ahí, ahí O más Esa es como la mía El caballo será más grande Imagino, imagino Llévalo para dentro, Getano ¿Cómo se sale de la piscina y todo esto? Que no lo ha visto Viste para acá ¿Dónde hay piscina y todo para los caballos? Claro, claro Sí, mira, sígueme Sígueme Por aquí Eh, por aquí Eh, ahora de aquí Sí Eh, tú ahora aquí haces así de Uy, espera Así de Y te subes aquí Y luego aquí Eh, sígueme por aquí Qué bonito Ahora de aquí Pues ya Pues te tira a la piscina ¡Hostia! Fargan, que van a organizar A ver No me he caído muy bien, la verdad No, no, no No tiene arte Para tirar Te digo Soy más de tirarme contra el suelo Ya te digo Eh, Fargan Dime Me está diciendo Que van a organizar peleas ilegales ¿Vale? ¿Ah, sí? Con apuestas Con superapuestas Sí Vale Y nos hacemos las fiestecillas A veces nos traemos canela Mira, vente, para ti Ves y llamo en la casa Muy bonita, eh La casa Pero dice que de aquí a las nueve A esa hora no estamos, tío Y todo esto va a ser Tu zona de confort Tu zona de trabajo Guau Qué bonito Eh, aquí tenemos Los gorrinos Los marranos Esto se lo comen Se lo comen todo, eh Se comen hasta los huesos No dejan nada Yo aviso Así que ten cuidado Porque son peligrosos A los marranos ¿A los marranos les echáis cadáveres? No, hombre, no Le echamos jamón Jamón de belluta Y hasta el hueso se come Claro, esto pongo cuatro cajas ahí Una allí Y otra aquí Y nos liamos a puñetazos Claro Mira, eh Aquí donde nosotros Torelamos Aquí esto es cuatro vaquillas Claro Cogemos un toro Y lo torelamos aquí Ah, muy bien, eh Tenéis vuestras propias verbenas Claro Mira cómo juega el Tetris Algo así Algo así Esta noche te la pus fiesta aquí Hostia, cuidado Hostia Estoy duro, eh La caja, la caja Pues muy bonita, eh Vuestra casa Le había enseñado ya las cuadras A la primo Las cuadras, vete Vamos, vamos Hay que meterlo pa' las cuadras Que limpie, eh Sí Verás, Fargan Verás lo que te va a pasar ahora Ahí, me das permiso, jefe Para que lo meta en la cuadra Ah, si el quiere, eh Mételo pa' dentro Sí, sí, a la cuadra A la cuadra Sí, tú quieres que te meta en la cuadra Sí, sí, sí Aquí teníamos un cabaño Pero tuve que hacerse fijar Porque estaba malito la cabeza Espérate Que lo meto en la cuadra Hacía ruido raro Y los que salen bien Los mata el Raúl Está mal de la frente Esta es esta de aquí, Fargan Para los potrillos Para los polis Ya verás, Fargan Y los pa' yo no me exigía En primo, ¿sabes? Esta era la que estaba aquí Un poco jodida Espera, espera Que lo voy a meter dentro En las paredes Parecen paredes Pero son de poli-spam Hola Gitano Eres menú Te parlo un padre ¿Qué haces, Rojo? Bueno, acá estaba el otro Pues padre Ahí está Bueno, límpiala Cuando termine nos avisa ¿Está limpísima ya? Las paredes son moderados 3D Están, pero no están Fargan ¿La ha entendido? Las paredes están, pero no están Esa sí que está Esa también está Esa también está La otra, esta Ahí, ahí Hasta luego Pues nada, ya se ha perdido ¡Magia! Limpia la otra cuadra ahí Ahora estoy aquí Ahora estoy aquí Cuando tú termines Pega un chifrío Chifrío, chifrío Y nosotros Rigo y te sacamos ¿Estás ahí? ¿Y ahora dónde estoy? Espérate a ver Quédate ahí, primo He desaparecido, eh He hackeado Vaya Vaya, me habéis pillado Otra vez Es que el gitano El tema de los controles No le da bien Hay que explicarle las cosas Poco a poco Yo creo que va a terminar Yo le veo la cuna a veces Me cago en tu puta madre ¡Ostras, que ha nevao! Ha nevao en el chiche alguna Esas bolas son de droga Vaya, que gracia hombre Que gracia, toma Pero no digas eso, hombre Calla, hombre Calla ¡Súplícame! ¡Ostras, que ha nevao! ¡Ostras, que ha nevao! ¡Ostras, cuidado! ¡Ostras, loco! ¡Qué subidón! Es que son bolas de meta Dame otra, dame otra Dame más, dame más Abre la boca ¡Guau, qué subidón! ¡Abre, abre, abre la boca! ¡Aaah! ¡Guau! ¡Guau, que ha arrobrado, hombre! Estoy un poco maleado, eh Creo que me ha dado un subido muy fuerte ¡Haz tragado mucho! Estamos como cuando el agua Cuando la piscina, lo mismo Tu puta madre ¡Haz tragado! La que te ha dado La ha tumbado del tiro Escúchame ¿Qué quiere ver llamando a los dos? ¿Porque la un o no te le pinta? ¿Estáis con el wiki por ahí? Eh, no El wiki Wiki no va a entrar hasta dentro de 10 minutillos, 15 Ah, vale Por si querías hacer una joyería Oye, pues Ya que sois tres Pues sí, nos hacemos Estaría bien Estaría bien Claro, pero lo que pasa es que nosotros somos gente de la puta madre aquí Yo tengo de esto Hombre, Álvaro Podemos nosotros con camiones Y cerrar todas las calles, ¿sabes? Y que ellos escape tranquilos Hostia Eh, también A ver, lo que sí que necesitaría Eh, bueno, mi hermano Si no tiene arma no pasa nada Porque si no vamos a enfrentarnos con la policía Mis armas son los puños y la palabra Ey, ahí Bueno Y los peos que te tiran Otro como el Raúl Siempre hay que confiarlo Con que acabes enterrado Tú confía Escupo dardos envenenados Hay más valientes en el cementerio Soy un X-Man, recordadlo Acordadlo Es que eso que es Javier Es el del casco Javier, el profesor Javier Eso, eso El profesor Javier El profesor Javier, claro No, es que tiene aire El sinormal de la silla de rueda Es el mismo Lo que pasa es que Está aquí mi silla Bueno, te puedes llevar la carretilla Si le quieres usar la silla Es esta A mí No pasa nada que tienes que limpiar Con un poco a pozo Con un poco a pozo Bueno, ha cerrado, sí Sí, claro Normal Oye, ¿y los caballos? ¿Dónde los tenéis? A todo eso Los caballos no los imaginamos Con la droga Te fumas un par de borrillos Y ya te los imaginas Tendremos que ir a comprar A algún caballo Claro Pues, ¿qué podemos hacer entonces? Yo no tengo armas Con que me dejéis un lanzamisiles Me valgo ¿Te vale una botella? La botella también ¿Cómo está? De la gasolina Yo tengo una vereta por ahí De sobra ¿Qué tal le puedo dejar una vereta a él? Lleva cuidado Que este No es factible que le dé una pistola ¿No? Hombre Sí, dásela Una pistola Siempre viene Por si acaso Por si acaso Por si acaso Pues, como queráis Si queréis Si queréis ir a darle al... Voy a hablar con Wiki por la radio Vale, sí, viene, viene Dice que viene Es que si fuese algún poli más Robamos las criptomonedas De las calles de las cripto Buah No hay ningún policía más Que se pueda apuntar Da igual, Álvaro Nosotros cerramos todas las calles Con los camiones Nos hacemos los pérdidos por el mundo Yo tengo por aquí Unas notas que me dejan el camión Y tienen como... Esto es volátil, ¿sabes? Que llevan gasolina y pollas en vinagre Es bueno Eso lo aparco allí Durante lástima Cuando os vayáis a tirar Y como se esté ya la policía Rebienta como una palomita Y si te lo curras Si te lo curras, primo Un día podrás conseguir algo como esto ¡Ostras! ¿Claro? Claro ¡Hala, mío! ¡Hala! ¡Jógete! Hay que llevar cuidado Pues perfecto Espérate que te le doy más Vale, ¿qué vamos a hacer? Un robo Vamos a robar una joyería No va a dar mucho dinero ¿Vale? Pero es por... Vete, vete para la pelota Haces un robo Y que veas cómo va ¿Y qué va a venir? ¿El wiki ahora? Sí Va a estar dentro ¿Sabes? Hablaremos con él por aquí dentro Y ya está Vale No vayas corriendo No vayas corriendo Vendando Solo con la w Es que me pierde la brisa A ver, te doy una col, ¿vale? Muy bien Hombre, si me puedes atacar con... Soy más de lechuga más que de col Toma ¡Qué gilipollas es! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto me lo veía! ¿Has visto el parque que tenemos para el helicóptero? Lo que pasa es que el helicóptero estoy aprendiendo a conducirlo Yo en mi ciudad de origen tengo un helicóptero Yo también tengo uno, pero... Uf, te has aprendido a conducir ahora Tengo un helicóptero Una avioneta Un submarino Una lancha Hostia Pues yo tengo un helicóptero Y ha venido en patera el hijo de puta Te miro Si te pinto ¡Oh! Levanta los brazos Que echas peste Ahí Bueno, ahí no ¿Dónde se te da? ¿Dónde era? Músculo Z Músculo Z Tendrá un helicóptero Una buñata Una vez Ahí, ahí, ahí Un vallenato Pero nunca tendrá una bicicleta que te lleve a todos lados Eso es verdad Ni un dinosaurio Eso, tampoco Tía Pues perfecto El wiki necesita armas Wiki wiki Creo que no, hostia Creo que no Pues... Nosotros cuando salte la joyería Cascamos para allí Y liamos un petardo Mira Vale, vale Envíale un SMS Al teléfono del Álvaro Y tapamos todo Con los camiones Por ahora No puedo Enviarle un mensaje Porque el teléfono Lo tiene el otro Sí Es verdad Disparale a ese Pega un tiro en la pierna Por tu hija Selecciona el contacto Le das a... ¿Querés que te pegue? No, no Le das a la flechita del móvil hacia la derecha Sí, sí Tranquilo que... Lo sé, lo sé Vale, apunta número uno 7, 1, 3 Rayita 75, 58 7, 1, 3 Rayita 75, 58 Voy a tener una bolita de nieve de esas Para dejarme Vale, ya estaría Perfecto ¿Y cómo es eso, loco? Que te has cambiado de teléfono Eh... Porque tuve problemas de mente Y... Me han hecho... Me han hecho una limpieza Como que digamos Entiendo La limpieza se ha llegado al número de teléfono Hola He hecho ahí una pequeña prueba ¿Te has llegado? Sí, sí, sí Vale, perfecto Vale Pues aquí Mi primo Wiki viene pa' acá Como esperado, eh Se ha quedado este hombre ausente Eh... ¿Queréis algún coche rápido para escapar? Os puedo ofrecer alguno sin matrícula, eh Eh... Tiene... Tiene Wiki y un Hammer El Hammer tiene matrícula Ándaros con ojo con eso Cierto Yo tengo un Baja Pero es de dos Eh... Yo tengo otro Si queréis escapar por la montaña Os puedo dejar una... Mira que hijo puta Mira que hijo puta El que viene por aquí con mi coche Hola, bueno ¿Qué wiki? Hola, wiki ¡Pero bueno! Es que lo he visto marcado en el... En el este central Y he dicho... Lo voy a coger ¿Qué hijo puta? ¿Sabes lo que seguro que ha hecho? El cabrón ¿El qué? Lo que le enseñamos otro día, ¿no? Que no se puede... ¡A ver! No, no, no Está abierto, eh Está abierto, eh Mis huevos sí que están abiertos Escucha, que te lo juro que está abierto No es broma ¿Está abierto? Te lo juro ¿Quieres dejar de dar los vasitos a la gente, gitano? Que pareces un os amoroso, coño Hola, Calvito Hola ¿Tú quién eres? Me suenas Este pelito me suena bastante Eh... Y la vista Calvita también Wiki, Wiki ¿Puedo hablar contigo en privado un momento? Sí, sí Lo que pasa es que Siempre que conduces el coche no viene bien Uy, uy, uy Hostia Lo has ponchado todo el cabrón Chao Hola Había 9000 de dinero negro En el maletero de mi coche Loco, lo has metido tú Que no, que no, que no ¿Se pieza abierto? Eh... Pues tengo 9000 Pero escucha, es tuyo A ver si no va a ser tuyo Y es uno igual ¿Qué va, qué va? ¿Es tuyo? A ver, yo qué sé Carlos, a ver si no va a ser el tuyo Y lo robas sin querer tú ¡Me lo estás desguazando! Espera, Tomás, Valo Ya tenemos piezas pa' luego Eh... Wiki, creo que... ¿Os puede desguazar el coche? Que no es tuyo Sí, sí, sí Es mío, es mío Cerrado, cerrado, abierto ¿Qué le has hecho, gitano? ¿Qué le has hecho, loco? Ya no queríais desguazar los coches, loco Siempre igual Eh, una cosa Te han desguazado el coche Dime Eh... Soy unos cabrones después de desguazarme el coche Lo sabéis, ¿no? ¿Quién yo? ¿En cuánto te has ido? Tú te lo has desguazado Jamás en la vida Jamás en la vida Os voy a decir una cosa A ver, a ver Acaba de traer... Si querías un coche rápido Te lo acabamos de aligerar Porque te vas a caer Claro Mira, os voy a contar una cosa A ver Mi primo Wiki Acaba de traer el coche ¿Vale? He mirado en el maletero Y ahora 9000 de dinero negro En el maletero Y mío no es Ni suyo tampoco ¿Quién será? No sé Ahora es nuestro Eso está claro ¿Yo que es mío? La semana que viene Aquí En Telecinco Hostia Santa Rita Rita A ver, no discutamos por dinero Me lo dais y listo Pues mira, ¿ves? Le compra un poquillo de ropa Que mira cómo va Le compra un pobo de ropa Dale 5000 pavos A chaval, hombre Para que se compran Va a morir mi riao Me trae aquí de visitar la ciudad Y no me da ni un euro Es que el dinero negro No puede comprarle nada Para que el gitano te dé algo Ya le puede A ver, quedó bien ¿Esto quién lava la ropa? No me da ni para el café Hostia gitano A mí cantidad Yo no llevo cantidades tan pequeñas Yo tampoco, lo siento Lo mínimo que le llevo es un kilo ¿Un kilo? Claro Si no, el precio se dispara Lo mínimo que les he llevado es un kilo Hostia La última vez Les llevé un kilo 140.000, creo que fue Si no, lo que podéis hacer son flores A ver, tengo en el bolsillo Unos 30.000 Hacia ojo Yo que sé Debería 5.000 Por lo menos para que se vista O se cambie Y coma Yo tampoco tengo dinero Si me quieres dar algo, chicos Joder, loco Pedirme a un niño tonto Me cago en la cama Amigo que me deis Un millón Me vale Joder, con pedir Para eso lo faltas tú Por pedir también ¿Cuánto le hace falta? No, yo voy a ser el que lo va a dar Hombre Vale, voy a dejar el dinero No, pide, pide Pide ¿Qué quieres? Toma coca, loco Pero ¿cuánto necesitas? Hostia tú El coche Vengo ahora Yo que sé 30.000 ¿Hato? Uy, cuidado Ahí, méteme en el bolsillo Muy bien Estamos a poco ¡Oh! Hostia Hijo de mí Qué subidón Qué trompazo pega la puta mierda Ya estoy listo para atracar Falta que te vistas O va a ser así ¿Dónde estás? Ponte un look más Espera, Farga Estoy aquí con Wiki Como si quieres 10 burl de la idea Pero por lo menos cámbiate Claro Claro Que me cambie yo De hombre Te verías, te verías Con los zapatos ese Este va a ver a lo lejos Va a parecer como un faro Eres como un faro Ah, ahora me cambio Comprate una chancleta Como yo Ves esta chancleta Viste esto del rey de la noche Loco Pero ¿Cómo vas a hacer un atraco en chanclas? Con la chancleta va friquito Como yo Madre mía, tío De verdad, loco Lo que necesito es una máscara Eh, abajo en la playa Hay una tienda de máscara Voy a ver dónde está Voy a ver dónde está Mi hermano Gracias, ¿dónde estás? Llegando, llegando Tengo que ir a por máscaras ¿Quieres que te deje otro de esos? Como tú quieras Lleva un chicle Álvaro ¿Eso? ¿Qué cojones? ¿Y ese ruido? ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido eso? Es la radio seguro Seguro, seguro Que esto más tonta tengo Oye, no está Adiós Dío Adiós ¿No estás así con el general Traviño o qué? Guau O murió El general Traviño Está en la cama Murió Le dio un bajón de azúcar Y exactamente Pero bueno que lo parió El Traviño abortó por ahí Vale, os dejo otro baja por aquí Perfecto Vale Vale, pues Pero también no tiene matrícula ni pollo ¿Pero vamos a atracar ya directamente el tirón? Eh, nosotros Como valientes Os taponaremos Los camiones, ¿vale? Si quieres ir a tomar algo Bueno, oye, yo que sé Bueno, pues Si se quiere unir alguien conmigo Pues Pues chicos, muchas gracias Nosotros no podemos ir Nosotros vamos a taponar las entradas Somos los demás Somos los demás Somos los demás Vale Vale, vale, vale Nos vemos en el infierno Vamos a pillarle Vamos a pillarle Un rehen Vale, vale Y una máscara Y una máscara Y vestir a dos limpios Venga, loco Venga Nos vemos en el infierno Hasta luego Viva Satanás Hasta luego Eh, Wiki, ¿me oyes? Wiki Eh, pero yo solo lo cojo Eh, sí, sí Puedes secuestrarlo tú, ¿sabes? Vale Acuérdate Oye, chaval Eh, te voy a poner las esposas Te voy a quitar el móvil Te voy a quitar las comunicaciones Ya no puedes hablar con nadie, ¿vale? Pero, ¿le esposo o no has dado a la esposa? El esposa y lo metes al coche Vale, vale, vale Venga, pues ahora ¿Dónde vais? ¿A las máscaras? Voy a lo de las máscaras Y... ¿Dónde queréis quedar entonces? Eh... En la joyería En la joyería, sí Venga, pues ahora nos vemos Vale Vale, Fargan Vale, a ver, necesito mi máscara ¡Ostras, unos ciclistas! Claro, claro Aquí hay ciclistas y de todo Márcame las máscaras, Fargan Eh, vale Tenemos poco tiempo, ¿eh? Vale O sea, qué guapo este mapa, ¿no? Vale Tenemos el braster para robar la joyería Una hora ¿Vale? Que me echas por aquí Que hay... Sí, sí, sí Da... Da tiempo, ¿eh? Da tiempo A no ser que nos pinchen las ruedas Que eso sería una jodienda Pero escucha, Fargan Eh... Pistola te ha dado, ¿no? Sí Si nos pinchan las ruedas Y nos bajamos del coche Hínchate a tiros Con toda la peña que veas, ¿eh? ¿Entiendes, no? Sí Estamos yendo por aquí Porque hay menos policía, ¿eh? Vale Vale, ya sabes lo que tenemos que hacer Policía disponible Tres Vale Pum Robamos joyería Vale No, por culo Mira, mira, es el traje Habrá, ¿no? Habrá policía ¿Cómo se ve aquí la gente que hay? Y los policías y eso Dale a la tecla de suprimir Hay tres policías Así que en teoría se puede Sí, sí, sí Se puede Con tres policías se puede hacer la joyería En este server En otro distinto, ¿vale? Vale ¿Qué tal tu día en la ciudad? ¿Te ha molado o qué? Me ha molado, la verdad Me ha molado mi día en la ciudad Sí, sí Esta ciudad está muy bien para venir de vacaciones, ¿eh? Sí, 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 sí Ya verás, no, sí Ahora cuando hagamos la joyería Te vas a partir la polla y la risa Aquí da un poquito de lag, ¿vale? ¿Te ha dado? Un poquito Pero lo he aguantado Estoy muy valiente Vale, tío, genial ¿Tiene dinero? Me ha dado 30.000 ¿Qué dices? Está a 30.000 Uy, perdón Nada, tranquilo Casi son por la rueda Guardate la pistola Mi máscara ¿Dónde está? Búscala, búscala Mi máscara Máscara Vamos que el wiki nos está esperando ¿Está en Máscara 1 o Máscara 2? En Máscara 1 La 2 es el color Aquí está Ok Ahora sí, ¿eh? Ahora parezco más yo, ¿eh? Vamos, vamos Sube, sube Fargan F2 Máscara Para quitártela F2 Máscara Para ponértela Vale, ya está Ponte en primera persona Y mírame ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Se te ve el pelo? Se te ve el pelo por la máscara Vale, vamos Estoy intentando contactar con wiki Para saber si Si ha secuestrado a alguien Vale ¿Vale? Si ha secuestrado a alguien Debería estar en la joyería Vale, vale, vale Vamos a la joyería Y le decimos, ¿no? Es que estoy hablando con él por Por la otra radio ¿Me entiendes? Vale, la joyería La joyería es Es que aquí hay varias cosas más Para atracar, ¿sabes? Fargan Aquí está un banco de Ethereum Y de Bitcoin ¿Sabes? Este Esto que tenemos delante Es el banco Y aquí no puede salir No puede salir bien Sale siempre mal Sale siempre a tiro ¿Por? Siempre Porque la policía no negocia En el banco de Ethereum Y de Bitcoin No negocia Directamente De inflatiro Hostia No, no, no Otra vez en toda la cara Lo que pasa es que tengo poca vida, ¿eh? Y yo, y yo La verdad que yo también Deberíamos llamar a una ambulancia Y que nos jure ¿Por qué no me hables por aquí, gilipollas? Pues deberíamos llamar a una ambulancia Para que nos jure, ¿no? Si es que Sí Y comprar comida y agua A mí me han dado, creo, ¿eh? Los policías ¿Sí? ¿Dónde estaba el inventario? El inventario en el repag Da un momento Que voy a echar un... Vengo Un sándwich Y una de agua Pues bébetelo Y comételo Vale, ya está ¿Cómo ha sido? Ah Deberíamos haber ido a ayudar al wiki, ¿eh? Ya Vamos a ayudarle Sí, vale, espera Ahora Ahora, eso Voy a ver cómo es la joyería, ¿eh? Uy, qué guapa, ¿eh? No hay puertas para esconderse Vale, Fargan Eh... Dile a wiki que te mande ubicación Ya, pero es que no... Dile, mándame ubicación de dónde estás ¿Es necesario reheno obligatoriamente? Eh... Si quieres salir... Vivos, sí Si te quieres liar a tiros, no Vale, vale Hombre, la idea sería salir vivos Pero bueno Hombre, ya Eh... Móntate en el co... Che No, sí Ya está en el coche Pues sí, vea usted ¿Está mando ubicación? Policia disponible dentro de 5 minutos Me cago en la puta Y son dos Me cago en la puta hostia ¿No podemos robarlo? De momento no Hasta dentro de 5 minutos Vale, pues vamos a secuestrar entonces a... Al tío No podemos Porque no tenemos un coche... Sin matrícula Y... ¿Cómo? Mira, el wiki, tío Dice, me acaban de matar por la cara Y está todo grabado ¿Quién le ha matado? A ver, defenderle, Braster Vamos a defenderle Braster Que no podemos dejar que maten al wiki Dice, no has valorado tu vida Y te llevaba a mi pareja de rehén Hombre, es que si está amenazando a alguien ¿Cómo? Si el wiki ha amenazado a alguien Para llevarse a un rehén ¿Sabes? ¿Sí? No puede el tío decirte No, no te la llevas Y meterte un tiro ¿Sabes? Tienes que... O sea, si te está apuntando wiki Y tú estás diciendo... Vale, vale No lo sé, no lo sé Le he matado yo Y de 34 Dice que no tienes ni idea de rolear Es que, hombre Si wiki seguro que le ha apuntado con el arma Diciéndole Súbete al coche ¿Sabes? Y viene y te pega un tiro por detrás Pues no... No es normal Hostia Cuatro policías disponibles Es loco ¿Qué? ¿Qué tonto eres? Me está llamando wiki Un momento ¿Habrá venganza? ¿Me escuchas? ¿Wiki? Recuerda, pulsa la T para hablar O sea, la T o la N O lo que tenga A la E por WhatsApp A la E por WhatsApp Vamos a vengarnos Quiero venganza, Blaster Estoy sediento de sangre Pero que no está abierto Chicos, no está abierto El servidor No está abierto Y funciona fatal Ahí la Lo abren Lo cierran Lo abren Lo cierran No nos vamos a meter Para que lo cierren Ya hoy terminaremos aquí Y a ver si para pasado mañana No, para el domingo Está ya ¿Qué me está pasando en el coche? ¿Qué me está pasando en el coche? Aquí estamos hoy de vacaciones, chicos Aquí estamos hoy de vacaciones ¿Qué me está pasando en el coche? Que no sé lo que me pasa en el coche Tú, tú Que se ha vuelto luego el coche Alucinante, bro Wiki, ¿qué te ha pasado? No veo a Fargan No veo a Fargan Sí, está aquí en la mía No, no lo veo Fargan, ¿tú ves a Braster? Es que a Braster se le ha pasado algo Porque iba con el coche Que no sabía ¿Para lato o para atrás? Pero no le ves, está aquí Está pasando algo muy raro Le está pasando algo raro ¿Pero le ves? Que sí, que sí, que le veo Le está pasando algo raro Dice Wiki Bueno, escucha ¿Qué te ha pasado, Wiki? Pues encontré un coche, ¿vale? Un descapotable rosa Con una piba y un pibe Sí Le pongo al lado suya tú Y se baja el coche del Pau Con un AK-47 ¿Y te ha metido un tiro? No, se baja el coche con un AK-47 Y le digo Tío, ¿qué haces tal? No sé qué Digo, ¿qué pasa? El AK-47 Y el esposo Digo, ahora ha tirado para el coche Que está Que no sé Que me debe Para un sitio No sé qué Viene la piba tú Me empieza a callar con el arma Y dice O sea, te pego un tiro No sé qué Digo, tranquila Digo, como te ves un tiro Digo, tengo un franco tirador Ahí que la va a matar Tengo un compañero Y cuja el pinball Y me mata ¿En serio? Te lo juro Habrá que ir a vengarse, ¿no? Luego, luego te ha dicho Te ha dicho que no valoras tu vida Y son los que no valoran su vida Son ellos Bueno, el tío se ha quedado esposado El tío, ¿no? No, pues luego lo he soltado Cuando me han reanimado Ha aparecido esposado a mi lado Y le he dicho Mira, tira, tío ¿Qué pasa? Quiero venganza Vamos a por ellos Si queréis, les matamos Vamos a por ellos O sea, eran dos capotados Los rosas Con un AK No tenemos nada que hacer, wiki No, no, pero El AK no lo pueden sacar Y yo también tengo un AK, ¿sabes? Y mira, me han pinchado el coche Esto me han pinchado el coche Me han reventado ¿Han sido ellos Los que te han reventado? Sí, sí, claro Me han pinchado el coche luego Por si tal Mira Qué hijos de puta Y lo peor Lo peor es que te dicen Que no tienen ni puta idea De rolear, ¿sabes? Y los que no tienen ni puta idea De rolear son ellos Porque si tú te llevas secuestrado A un tío La mujer tiene que decir Vale, no puedo dispararle Porque Estoy peligrando Porque mi vida está en peligro Lo tiene grabado, ¿no? Sí, sí Mira, el pibe se llama Twitch Baker Se llama Ya, ya, ya Si le vemos ID 34 Ya está, tampoco hay más Mira, ese Sí, sí, sí Son estos Son estos Del descompatable ¿Yo qué? Dile, dile algo Ah, no, yo no Vale, vale, perdón Dile algo Hombre, compañero ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Aquí andamos Dice tiro ¿Qué ha pasado antes? ¿El qué, el qué? No, no, le digo a ella Que es la que me ha disparado Fuera, fuera Fuera de razón Con toda la razón Con toda la razón Hombre Os voy a matar a los dos ¿Cómo? Tú Os voy a atar de los pies ¿Tú estás esposao? ¡Jorge! Se está secuestrando Pero vamos a ver Escúchame, escúchame, tío No, no, escúchame tú Te estoy hablando No, no, no No, no, perdonad Voy a hablar yo que si las han evitado ¡No, no, no! ¡Me cago en la hostia! A ver Voy a hablar yo mejor Madre mía, mira Bueno, cuando se pase el retraso mental Hablamos si queréis Escúchame, calla todos Callaos Os voy a quemar en los cuerpos Al coche, todos Mete el coche Y cámbiate el traje que me has copiado ¿Cómo del traje que me has copiado? Genesis Déjame hablar de mí, ¿vale? El tema es que este señor No ha sacado arma Este señor lo único que ha hecho es escoltar a este Entonces yo he venido por detrás Y le apunto alguna pista de la cabeza Ah, bonito, bonito eso, señorita Bueno, por donde sea Pero te ha apuntado alguna Estamos fuera de rol, ¿vale? Te ha apuntado con una pistola Y te he dicho La cosa fuera de rol No se debería hablar Estamos hablando fuera de rol, ¿vale? No te metas que estamos hablando con él Me meto si quiero Porque soy administrador Y lo primero es que esas cosas No se hablan dentro del juego Vale Es una norma Vale, lo que queráis Ellos están hablando fuera de rol Y yo les estoy explicando lo que ha pasado Y lo que ha pasado es que Él ha expulsado a este Sin sacar siquiera el arma, ¿vale? Entonces se supone Que yo he cogido Y le he apuntado una pistola Y le he dicho Que le soltara Porque iba enmascarado O montado en el coche ese Hombre, claro Porque los iba a secuestrar Evidentemente Vale, vale Eso es lo que te has jodido Eso es lo que te has jodido Que has intentado secuestrar a este Y no te has dado cuenta Que yo iba armada también Pero es que eso evidentemente No se puede hacer Si estás secuestrando a alguien Tú no puedes pegar ¿Perdona? Pero si yo me he dado cuenta De eso antes Y por eso te he apuntado Yo creo que es que Te has equivocado A quien me ibas a secuestrar Te has equivocado en eso Vale, claro, claro Claro, claro Ahora no se puede secuestrar A quien te dé la gana No, por supuesto Pero que te hemos pillado Tío, si yo te he apuntado antes Sí, pero luego has guardado La pistola Es lo que te estoy diciendo Vale, pero yo no Pero yo no Éramos dos contra uno Escúchame Un segundo Un segundo solo Primero tienes que amenazar Y luego esposar y esposar Tú no puedes esposar Y desesposar Perdón Esposar antes De tener el rol De apuntar E intimidarnos Y tú directamente Has querido Te has saltado Y encima No, y encima lo que te digo A mí no me has dicho No en todo momento Se lo has dicho todo a él Yo venía por detrás Y te apuntaba Con la pistola de la cabeza Y de todas formas No se me ha apuntado el rol Cuando yo he pasado al lado tuya Y tú te has bajado el coche Estos encallejeros Los hubieran rajado Vamos a ver Tú te pones a dar Tirao por un puente Una máscara Y yo no voy a sospechar Ya ves Escucha Si estuvieran en el callejero Nos hubieran rompillado Tres peces Me pongo al lado de tu coche Y me sacas un AK-47 Claro que sí Porque tú vas enmascarado ¿Pero qué estás sacando un AK En vía pública? Sí, sí, sí Un AK-47 Al lado O sea, y más me han cañado Por eso te digo Entonces ya Eso ya está mal Para empezar Porque está como norma Que no puede llevar Un AK-47 Por la cara No sé que vaya a hacer Algún acto de licencia Vale, pero eso se me ha pillado A la policía La policía no la ha pillado No, no, no Tú te has liado la norma Vica A medias Entonces no puedes opinar de esto Pero vamos a ver Nosotros íbamos a vender Y por eso lo llevaba encima Es que nosotros Nosotros nos dedicamos a las armas Escucha No la uses Si la vas a vender La vas a ir bien No la uses Nosotros no queremos follón con nadie Lo que queremos Es que las cosas se hagan bien ¿Sabes? Y ya está No pasa nada Mira, tú ves Lo de AK lo reconozco Que no lo deberías Pero lo ha hecho mal Lo ha hecho mal Y debería haber sacado la pistola Si la cosa es que Podemos discutir Pero, poño Pero para que me matas Es que no tiene sentido que me mates Hombre No, no, no te he dicho Yo te he dicho Exactamente Te he dicho Suéltalo Suéltalo Que es mi pareja Que te estoy apuntando a la cabeza Y has dicho No, y has dicho tú Si me matas a mí Va a morir el rehén Y te he dicho No, no Vas a morir tú Que te esté apuntando a la cabeza Y tú no tienes arma Os he dicho Que tenía alguien apuntando Bueno, pues a mí me no estaba apuntando Eso no lo has dicho Pero eso no lo has dicho Lo de alguien apuntando No lo has dicho A ver, que esto es muy fácil Como las dos partes Lo habéis hecho mal Cada uno por su camino Y ya está Que no tiene más Y ya está Yo tampoco quiero discutir más Claro, pero luego Habéis cogido y le habéis pinchado las ruedas ¿Quién? ¿Quién le ha pinchado las ruedas? Si nos hemos ido corriendo Si nos hemos ido Madre mía Pero tú no dices que tienes vídeo Pásalo y lo vemos Sí, sí, claro Hombre, muerto Muerto no va a haber eso No, pero que no lo hemos pinchado las ruedas Con vídeo se lo pasa A este señor de aquí Administrado Y se hace todo Exactamente, claro Que no pasa nada Que ya está Cada uno por su lado En esta ciudad se pinchan muy a menudo las ruedas Sí, es tan rápido Vale, pero que ya está, chavales No le deis más bolas Ya está Cada uno por su lado Ya está No os preocupéis Ya está Si lo que queremos es pasar los dos bien Y ya está Aquí todo bien y ya está No tiene más Que si tienes vídeo Y crees que de esto Voy a saber un tick en el Discord O me hablas por privado Me lo pasas Y yo lo miro No pasa nada Yo pienso que lo hemos hecho nosotros bien Y que tú te has equivocado en algo Pues pasa el vídeo Y que los administradores Que son los que entienden Lo miran Sí, yo no voy a perder tiempo Para pasar vídeos y nada Esto a mí me da igual realmente Si se ha hecho mal Se ha hecho mal y punto Es que no es mal No me voy a poner Pues para que iguales Aquí el único que has reportado Ha sido tú Que yo no he reportado a nadie Me he reportado Yo venía porque venía con el coche A meterlo Y he escuchado la movida Que había fuera de rol Y entonces El canal de OC Pidiendo ideas y tal Yo no he reportado O sea, yo no he reportado Yo por esto no voy a reportar a nadie Me parece una tontería Nosotros no hemos reportado Por eso, por eso No he reportado a nadie Te lo digo, ¿vale? Me he dejado de que me habéis matado Yo es que no se iba a matar En ningún momento Porque eso se llevaba del juego Vale, pero escúchame Éramos dos Y tú eras uno Y no has sacado arma Ahí, esposar a una persona En esas condiciones No estás a la de ganar, tío Hombre, pero sí Claro, es que tú no tenías un arma Fuera Yo le he visto a él Que es el que tenía el arma Vale, pero él ya te estaba apuntando Con un arma La has esposado Pero eso ya está mal Porque tú no puedes esposar No, pero tú no puedes esposar A una persona que te está apuntando Con un arma Pero cuando yo le esposa La había guardado No, escúchame Primero tienes que intimidar Con algo Antes de esposar Y desesposar ¿Sabes lo que te voy a decir? Porque en la vida real Tú directamente no esposas A la gente sin mediar palabras Primero tienes que intimidar Escúchame, si seguimos hablando No, no, no estamos discutiendo Lo estamos compartiendo A ver que no es por discutir Pero es que aquí es el juego Esto es para jugar Y para divertirse No para hablar Claro, chicos No, pero vamos a ver Os pedís los discos Y lo habláis Como un tequila Si queréis Pero escuchad Esto es para aprender Y si a la próxima vez Podemos evitar cometer errores O nosotros Claro, pero ustedes Estáis discutiendo De algo en medio de garaje O sea que cualquiera Ya que quiera Va para la fe ¡Ponámonos de copas! A ver, cada uno con su lado Y listo No, no, coño Que ya nos veremos En mejores circunstancias Pues es que a mí en el fondo Me da igual Si a mí lo que más jodía Me da igual Pero que da igual Si a nosotros queremos Llevarnos bien con teléfono Claro, si hay AMS No quiere ningún problema Yo soy Genesis Es un placer Bueno, yo soy Wiki Encantado Y yo Bea Encantado Yo de Ness Que manda huevos Y yo no es Feratu El vampiro ¿De que no saca la pistola a uno? No es lo mismo ¿Y para qué le ibas a secuestrar? ¿Qué vais a hacer, cabrones? Nada Es que no vas a comprar A ver, vamos a comprar Vale, va No me asuches Estaba intentando moderarlo Porque han empezado Eh, Joaquín Despiertas, tío Que estás ahí dormido Te estoy aquí escuchando de todo Tranquilitao El tío cruzó los brazos Ahora me paces un moñigote No sé cómo se hace Con la X O sea, con la coma Le metes un palo en la cabeza Con la coma Madre mía Aprieta la coma, tío Aprieta la coma Tienes que dejarlo ahí, Wiki Un tiro en la cabeza Y a tomar por culo ¿Hola? Nos hubiera quemado vivos, Wiki Yo Subí, subí a este Subí a este Voy Este es el de Este es el de Este ¿Es que le dejo aquí el coche tirado, tú? ¿Me está hablando el Raúl? Yo me vengaría Yo me vengaría A ver los coches en mitad, por Dios A ver Tira pa'lante Uy, perdonen Con Jesucristo marino, eh ¡Policía, cabrones! Lo que es que me pareo, tú La que se ha liao Sí, macho Yo, Wiki A mí eso no me lo hacen, eh No se ha jodido Es que el tío Aquí huele a venganza El tío, el tío en parte tiene razón Pero si tú Le has puesto la esposa ¿Qué amenaza es esa? ¿Me entiendes? Voy a picar al Wiki No puede sacar la tía un AK Es que no No tiene sentido Guau, 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 guau Con lo que eres tú Que te hayas dejado Lo has querido otra leal Al Fargan, tío Pero no, no se podría Yo, esto, vamos Aquí tiene que haber una venganza Épica Lo que no saben es que Ahora voy a poner una caída Y le voy a volar la cabeza A volarle las esas A ver, a reventar Quiero reventarlos Quiero quemarlos Vamos a por gasolina Ahora voy a ver risas y jologorios Ahora ya verás Son las risas y jologorios Ya verás que risa Cuando le huele el pecho De toda esa guarra Escucha, escucha Yo me vengaría, eh Dentro de rol Pero venganza Hombre A ver, tú supuestamente No puedes vengarte Dentro de rol Porque has sido asesinado Son cuatro policías, eh Son cuatro Claro, claro Por eso he venido aquí Por eso he venido aquí ¿Cómo vas a decirlo a estos? No veo al Fargan, tío Eh, pero estoy aquí A ver, espérate Voy a hacer disconecto Sí, al brazo de la cabeza Se le queda ¿Te mete un puño? Ya puedes meterme Lo que tú quieras, Fargan Uy Pues mira cuando te veo persona Esto, chicos Hay veces que sucede Porque hay uno que A lo mejor Wiki no lo ha hecho bien Exposándole Sin haberle avisado ¿Sabes? Pero si el tío estaba Sin apuntarle Y Wiki ha dicho Sí, pues bien Que te viene exposado Eso se puede hacer ¿Sabes? Yo puedo coger a un tío Y decirle Ah, sí Venga, vos Vos te exposo ¿Sabes? ¿Qué está haciendo Fargan? Con el Wiki Mira, esto es Magaluf, tú Uy Buenísima Casi me doy Casi me doy con el borde De la piscina Que caiga más tonta Casi me doy con el borde De la piscina Me voy a nucar Atento Que asco, eh Tío, no me va El puto juego A ver Toma Entra la limpia Entra la limpia Toma Entra la limpia Hostia, tú me tengo La mitad de vida, eh ¿Qué te dice? O sea, yo también, eh Vamos a llamar a una ambulancia Y que nos cure Eh ¿Te has tirado? Mmm, seguro No sé ¿Eso se puede hacer aquí? No, hombre Eh Como poder Espera, vente, vente Que te se va a ocurrir una cosa A ver Vamos a la calle